Los mejores momentos de la Expo de Salud y Bienestar son cortesía de Goya. Hoy estuvimos disfrutando muchísimo de la Feria de Salud y Bienestar presentado por Telemundo 47 y NBC4. Y me encuentro ahora con el chef reconocido Fernando de la gran familia de productos Goya. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De lo más bien. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que has preparado aquí para nosotros hoy? Tenemos una liciosa receta, un ceviche de camarones tropical con piña maracuyá, un poquito de jugo de limón que sabe delicioso. Claro que sí. Ya lo vamos a servir aquí, en esta tacita. Delicioso, tremendos colores. Me vas a dar para probar, ¿no? De acuerdo que sí. Claro. Y ahora nuestro adubo con pimienta Goya que le da el toque final a esta receta. Un poquito de macro cilantro y listo. Claro que sí, perfecto para esa dieta de verano, ¿no? ¿Es así? Porque ¿saben lo que dicen? Si es Goya, tiene que ser bueno. Los mejores momentos de la Expo de Salud y Bienestar fueron cortesía de Goya. Recuerda que si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!